Un segundo, y ahí Luz, en esta noche amor Yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí no gira el mundo como siempre Gira el mundo, gira del espacio distinto Por amores que comienzan Por amores que se han ido Por las penas y alegrías De otra gente como yo El mundo Llorando al mundo Yo me busco Y entre el silencio Yo me pierdo Y todo se llama a verte a ti Un poquito de palmas y vamos ¡Arriba! El mundo Que no ha pasado ni un momento No se muere y llega el día Y ese día Y ese día Venga Yo Yo que pensaba que era algo especial Después de la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti Que en torno a ti no gira todo Como siempre Gira el mundo, gira Que en torno a ti no gira Que en torno a ti no gira todo Por amores que comienzan Por amores que se han ido Por las penas y alegrías Y otra Fiquen conmigo A ver todos El mundo Llorando al mundo Yo te busco Y entre el silencio Yo me pierdo Y todo se llama a verte a ti El mundo El mundo Que no ha pasado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día Venga Lo que yo me pienso Muchísimas gracias